Esmeralda Ugalde asegura que la relación con su padre Donantero Ugalde está completamente restaurada. De hecho, estuvo con él hace unos días en Río Verde, San Luis Potosí. Pero además, Esmeralda revela al vuelo que también con su media hermana Ana Bárbara, Donantero ha empezado a animar asperezas. Y de hecho, irá a ver la show que por estos días ofrecerá en San Luis Potosí. Fui a verlo la semana pasada y está muy bien. Le ayudé a moler pastura para las vacas que compartí también en mi Instagram. Que siempre que vamos para allá la gente no se da cuenta, pero le entran las labores del rancho. Y anda muy bien, un roble. Mi papá está positivo. Ya creo que ya también con Ana Bárbara se arregló un poquito. Ya ves que se vio el video donde ella lloró y es un tema delicado. Pero ahorita está bastante tranquilo. La va a ir a ver a un show en San Luis. Conmigo bastante bien, la verdad. Yo no me puedo quejar. No ha habido ningún contratiempo. Nada, todo ha sido en paz. Todo ha sido buena onda, buena vibra y buena energía. ¡Listos! ¡Listísimos, Pati! ¿Y ustedes ya están listos para suscribirse a nuestra página de YouTube? ¿Qué esperan? ¡Denle clic! Va a haber todos los programas de Ventaneando completitos. Así es, las notas del día, contenido exclusivo, solo aquí en Ventaneando. ¡Los esperamos! ¡Los esperamos! ¡Los esperamos!